El de aquel lado es el cierreño Dando faja aquel verdad El de y el de aquel El de aquel El de aquel Ahí está, la pegamos Chau Los caballones señores por el orgullo corrían Aztequita me ensantan, en dos tierras se medían El azteja y el pico solo invicto se quitarían Los árabos en Pitiquito y la otra banda es de altar Los dos mainantes decían, traigo todo pa' ganar El polvo de los mercates, el tuyo se va a tralar El pico solo y el azteca no nos pueden derrotar Las dos de este lado nos traían todo pa' ganar En dos tierras y en Santana lo invicto van a dejar El metro dos veinticinco fue lo que abajo jugaron El cabra se ojo en la yarda hacia el pozo no relevado Se hablaba de muchos miles que han oído la sorda posta Como en el muro de compadrino, gente de donde quieran El caballones señores por el orgullo de los mercados El caballones señores por el orgullo de los mercados El caballones señores por el orgullo de los mercados